De 7 de la mañana a 1 de la tarde, este sábado 15 de julio, la estructura Bailey que comunica palmares con peñas blancas aquí en Pérez Celedón será sometida a trabajos de mantenimiento. El fuerte ruido a la hora del tránsito de los vehículos sigue caracterizando a este puente. Este tipo de puente amerita, más cuando existe un tránsito continuo como el presente, amerita un tipo de mantenimiento que se debe estar realizando periódicamente. Ya se han realizado algunos mantenimientos y es normal que el puente también genere su sonido, su ruido, que de pronto puede tender hasta a ser un poco molesto. ¿Cuáles serán los trabajos que se le realicen a este puente durante la intervención de este sábado? Actualmente se le van a hacer algunas reparaciones, se van a hacer reparaciones en la parte inferior del puente, principalmente en lo que es sustitución de algunos tornillos, igual se sojan los existentes, se sustituyen algunos y requieren, y en la parte alta, en lo que es el piso, principalmente, hacer algunas soldaduras también en algunos sectores, primero para que el peso o el ruido se vaya trasladando entre láminas, y para darle mayor firmeza. El puente ya fue sometido a varios trabajos periódicos para garantizar su buen estado, aunque el ruido sigue presente. El piso es como un tipo de galleta, que va compuesto por algunos niveles y demás, y hace que el peso se acomode y se vaya balanceando a lo largo de toda la loza del puente, pero sí es necesario hacerle este tipo de reparaciones. Para este cierre de seis horas, los encargados piden tomar en cuenta la información para buscar las rutas alternas. Por la vía hay que hacer el cierre completo, entonces también se le insta a los vecinos que utilicen rutas alternas, y posteriormente probablemente vamos a estar haciendo algunas otras reparaciones también, porque para no cerrar tanto tiempo, para no dejar tan incomunicado las personas que ocupan y requieren del puente, entonces probablemente dentro de unos días también vamos a estar haciendo otro tipo de reparaciones, pero básicamente es mero mantenimiento. La estructura como está, está bien, no tiene ningún problema, aparte de ese ruido molesto en algunos casos que realiza, y como le digo, es parte del tipo de estructura. Según un inventario en Pérez Celedón, existen más de 150 puentes.